Escuchará el señor de la guerra de Kiev a la presidenta húngara, Katalin Novak. La mandataria cercana al primer ministro de Hungría por más de una década, Víctor Orbán, instó al presidente ucraniano a iniciar negociaciones con el Kremlin, ya que no ve ninguna solución militar al conflicto. La visita pospuesta por Budapest desde la posesión de Zelensky ha recordado las grandes diferencias entre las dos naciones tras la adhesión de la ex provincia húngara de Transcarpatia a Ucrania, lo que hace recordar la justificación de Kiev para enviar a sus jóvenes a los campos de batalla. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Este conflicto dura ya un año y medio y no veo una solución militar que conduzca a una paz a largo plazo, serían las palabras de la presidenta húngara, Katalin Novak, quien en su encuentro ha pedido a Zelensky que se siente a la mesa con Rusia, ya que según sus propias palabras, las negociaciones mediadas por otros países son la única salida a este conflicto. El llamado al gobierno ucraniano fue hecho de la siguiente forma. La salvaje realidad nos ha alcanzado. Esta guerra no solo ha devastado la vida de los ucranianos, sino que, como dijo el Papa Francisco, ha traído el conflicto a nuestros hogares. Esta no sería la primera vez que la mandataria convoca a realizar un acuerdo para finalizar la guerra. En marzo, durante una visita a Ankara, dijo lo siguiente. Es necesario calmar la situación, reducir la tensión. Las partes en conflicto deben sentarse a la mesa de negociaciones y necesitamos un plan de paz. La invitación de Zelensky a la líder húngara pareció ser la respuesta a sus ruegos. Según Novak, el presidente la invitó a participar en su iniciativa de paz, la cual es apoyada por 40 países más, quienes tal vez hayan querido ignorar que uno de los requisitos es o Crimea o continuamos la guerra. Como si se tratara de un designio del destino, la presidenta tomó sin proponérselo una gota de la medicina que atraganta a los ucranianos en medio del conflicto. Mientras se encontraba reunida con Zelensky y otros líderes que participaban en la cumbre de la plataforma de Crimea, una alerta de ataque aéreo los obligó a evacuar a una sala subterránea en el nivel menos 3. Al recuperarse del terror causado por la experiencia, reflexionó al respecto diciendo lo siguiente. Visité un país devastado por la guerra, por lo que la alerta de ataque aéreo no fue una sorpresa. Entrar en un búnker fue para mí una sensación desconocida. Aunque la visita de Novak a Kiev parece haber llegado en el momento más peligroso de la coyuntura actual, denota un cambio en la opinión del primer ministro húngaro Víctor Orbán, quien es reconocido como el único líder de la Unión Europea que ha criticado abiertamente a Zelensky. Novak fue elegida presidenta por el Parlamento, cuyas mayorías pertenecen al partido Fidesz del primer ministro Orbán, habiendo sido su cercana ministra de Asuntos Familiales, tema de suma importancia para quien pasó de ser secretario de la Juventud Comunista a fundar la Alianza de Jóvenes Demócratas para finalmente representar a la ultraderecha conservadora húngara. La cercanía de Novak con Orbán y los frecuentes agravios de Orbán hacia Zelensky habían dificultado la visita que el mandatario ucraniano perpetuó en las redes sociales escribiendo lo siguiente Agradezco la visita de la presidenta Novak. Discutimos la integración de Ucrania en la Unión Europea y la OTAN, así como las formas de desarrollar nuestras relaciones bilaterales. Sin embargo, tendrá que pasar suficiente agua por debajo de este puente para poder asegurar que el distanciamiento entre Hungría y Ucrania, que tiene su origen en una disputa fronteriza histórica, ha quedado en el pasado. Según The Washington Post, el embrollo no es únicamente entre las dos naciones. La animosidad de Orbán hacia Zelensky también es ideológica, ya que el primer ministro húngaro resiste que un vecino tan cercano se haya posicionado como un reformador de tendencia occidental. Y es que, a diferencia del mandatario ucraniano, Orbán ha sido criticado por los aliados de la Unión Europea y la OTAN por mantener estrechos vínculos con Rusia, incluso después del comienzo de la disyuntiva con Ucrania. El primer ministro húngaro ha pedido repetidamente a la Unión Europea, a la cual pertenece, el levantamiento completo de las sanciones contra Rusia y cesar el envío de armas a Ucrania, impidiendo su cruce por Budapest. También ha acusado a los miembros de la OTAN de contribuir a incrementar la beligerancia entre Ucrania y Rusia. En una entrevista reciente hecha por Tucker Carlson, Orbán incluso manifestó que el próximo paso del conflicto ruso-ucraniano debería ser la paz inmediata, bromeando con volver a llamar a Trump, quien, según él, es la única salida. El líder húngaro, quien es un cercano amigo tanto del exmandatario estadounidense como del actual presidente ruso, afirmó también lo siguiente. Si Estados Unidos quisiera tener paz a la mañana siguiente, hay paz, porque es obvio que los ucranianos, los ucranianos pobres por sí solos, son los competitivos en esta guerra. Entonces, si no hay dinero y no hay equipo de Occidente, y especialmente de Estados Unidos, la guerra ha terminado. El autodenominado demócrata antiliberal, en la última elección como primer ministro, con la cual completó cuatro periodos consecutivos, se alzó con el triunfo de la mano del eslogan Orbán o Europa, enviando así un claro mensaje a Bruselas y a la OTAN de que continuará siendo una impredecible espina clavada en su costado. Durante su visita a Kiev, Novak no dudó en poner el dedo en la llaga, exigiendo a su homólogo apoyo a las maniobras húngaras de la región de Transcarpatia, la cual fue dependiente de Budapest hasta 1944, cuando fue adicionada a la República Socialista Soviética de Ucrania. Cuando casi 50 años después la República Soviética declaró su independencia, Budapest sería el primero en reconocerla, firmando un acuerdo que reconocía derechos a la minoría húngara de Ucrania, entre otros, poder acceder a la educación en su lengua materna. Sin embargo, en el contexto de los enfrentamientos con los rusohablantes del Donbass, el Parlamento ucraniano aprobó una ley de educación que imponía el ucraniano como lengua vehicular a partir del quinto grado de la educación primaria, aplicándolo a todo territorio, rompiendo así el acuerdo con Hungría firmado 20 años atrás. La respuesta de Budapest de bloquear la aproximación de Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN puso a los húngaros de Transcarpatia en una situación muy difícil. Fue por esto por lo que las palabras de la presidenta cobraron más valor que nunca cuando exigió a Zelensky lo siguiente. Es de interés común para los dos países que los 150.000 húngaro hablantes que viven en Transcarpatia puedan ejercer plenamente sus derechos minoritarios. Adicionalmente a esta condición, el nuevo apoyo de Hungría a Ucrania viene subordinado a la negociación de la paz, la cual parece no ser la prioridad de quien se ha vuelto el vasallo de los guerreristas. Zelensky ha sido claro en descartar ceder territorio ucraniano a cambio de la paz. Incluso ha llegado a bromear al respecto diciendo que solo intercambiaría la ciudad rusa de Belgorod a cambio de su adhesión a la OTAN. Sin embargo, cada vez son más las voces de líderes mundiales que se levantan para pedir que se detenga el escalamiento del conflicto y que se firme la paz. Uno de ellos fue el presidente brasileño Lula da Silva, quien durante la cumbre de los BRICS criticó al Consejo de Seguridad de la ONU por no lograr avanzar en la paz en Ucrania y por no prestar suficiente atención al sufrimiento de otros. Por su parte, funcionarios estadounidenses reconocieron de manera anónima al diario Político que el presidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, tenía razón cuando hizo una declaración pesimista sobre las posibilidades de victoria de Kiev el año pasado y que, aunque insiste en que puede tomar todo su territorio por la fuerza, Washington está cada vez más inseguro. Los asesores de Biden parecen tener claro que Ucrania no puede ganar y que la salida más digna a este notable fracaso es llevar a las partes a una mesa de negociaciones. Zelensky, por su parte, se resiste con pies y manos a ceder alguna parte de lo que considera territorio ucraniano, por lo que solo se discutirá la solución pacífica al conflicto cuando Kiev sienta que está al final de una lanza aún más puntiaguda. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande